Acapulco se encuentra bajo alerta debido al aumento significativo de casos de dengue en la región. El director de la Jurisdicción Sanitaria 07, Martín Muñoz Chávez, manifestó su preocupación ante esta situación y destacó la importancia de tomar medidas preventivas para controlar la propagación de la enfermedad. La situación es la siguiente. Nosotros tenemos escasez de agua. Entonces, por lo regular, la mayoría de las colonias de Renacimiento y Zapata se tandean y tenemos que reservar nuestra agua para uso y consumo diario. Entonces, en este almacenamiento, el mosco transmisor del dengue se reproduce dentro de la vivienda y en esos recipientes donde acumulamos agua. De acuerdo con el funcionario estatal, se ha observado un incremento de 40% de los casos detectados en las escuelas. Pero, pues ahorita ya tomamos el control, en coordinación con ella y con la Dirección de Salud Municipal, estamos llevando a cabo múltiples acciones. Entre ellas, pues el descachar de desvela. Estamos abatizando las colonias con más problemas. Siempre hablamos de Renacimiento y colonias Zapata, que son donde siempre tenemos los picos altos del mosquito, transmisor del dengue. Entonces, en estas colonias donde estamos aplicando un poquito más o siendo incisivos en estas localidades con estas acciones. Se reitera el llamado a la ciudadanía a unirse en la lucha contra el dengue y adoptar medidas preventivas, como lavar los recipientes donde se almacena agua, voltear aquellos que ya no se utilizan para evitar la acumulación de agua estancada y desechar objetos que puedan servir, como criaderos de mosquitos, como llantas y latas, para proteger la salud de sus familias y vecinos. Informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro. Gracias por ver el video.